Hola chicos, estamos aquí, que no sé, pero tengo dos cubitos que ni sé cómo se arman, me lo mandan en los comentarios, ok chicos? Bueno, ya empezamos con esto que tengo un poquito aquí de adentro Bueno, me dijeron algunos que había que empezar haciendo una línea Bueno, mi papá que lo va a poner en cámara rápido, ¿no? Bueno, hay que juntar, así, me dijeron que había que hacerlo así, pero yo lo hago con chiquitito Así, bueno, así, no sé Bueno, mandenme en los comentarios, y dónde, qué forma quieren Bueno, pero igual yo Son mis guantes nuevos Si tienes frío Bueno, esos son mis guantes Díganme qué es esto en los comentarios, pero creo que era para Family Tengo este juego Para el Family Bueno chicos, ya un poquito Espérenme, porque me tengo que ir a comer Así que Nos vemos más tarde, chao